Una recetita de mi abuela, que me apasiona. Aquí tengo dos naranjas. Cortadas en gajos grandes. Pongo aquí en la licuadora azúcar y aceite. Estos huevos son pequeños, así que pondré tres. Pero si son grandes, puedes usar solo dos. Vamos a licuar. Dejar la masa bien homogénea. Después, coge un bol. Mira eso que tengo aquí, cáscaras de naranja ralladas. Tener cáscaras de naranja en el congelador es muy bueno. ¡Wow! Siente qué olor rico. Así que pondré aquí un poco y lo que sobra volverá al congelador. Harina de trigo, colócala poco a poco. Mezclando. Poco a poco. Y colocamos toda la harina. Una cucharada de polvo para hornear. Revuelve un poco más. Pero ahora despacito, qué masa más bonita. Gente, mirad. Muy bonita. Tengo la forma. ¿Sabes lo que tengo aquí? Desmoldante casero y natural. Es una pequeña pasta que ya enseñé en un video. Esto es vida, ¿vale? Lo tengo siempre en mi nevera. En vez de untar mantequilla, enharinar. Hace todo ese lío. Entonces se confunde con la harina. Y colocas demasiado, después pierdes toda la harina. Tienes que tirarla. Entonces aquí hago esta pasta. La receta está aquí en la descripción del video. Es muy fácil. Y seguro que los ingredientes los tienes en casa. Y mira esto. Ahora lo llevamos al horno ya precalentado. A 180 grados. Hasta que esté dorado, haz la prueba del palillo. Si el palillo sale seco, está pronto. Va a demorar entre 40 y 45 minutos. Para que se quede dorado, salió precioso, gente. Y el olor, mira qué preciosidad. ¿Puedes ver los detalles? Dios mío, este pastel de mi abuela. ¿Y esta corteza crujiente? Podría cortar aquí con una cuchara de lo tierno que está. Hice un poco de caldo aquí con zumo de naranja. Y azúcar en el microondas, ¿vale? Ven aquí. Ponlo por todo el pastel, ponlo en el corte. Para sacar la tarta de aquí. No va a ser fácil, porque francamente esta tarta se derrite. ¿Se nota, verdad? Mira qué delicia. Se está deshaciendo. ¿Lo ves? Qué tierno. Mira bien aquí. ¡Guau, mi gente! Hazlo en tu casa. Prepara este maravilloso pastel. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!